Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos y esto es Memoria para Político MX. Seguramente todos vieron los videos que se difundieron este fin de semana en redes sociales del grupo Cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Estos videos son en verdad un desafío para el Estado mexicano? ¿O son más bien un reto para nuestra sociedad en su conjunto? ¿Me acompañan? En principio analicemos lo que contienen los videos. Son claramente propaganda que incluyen a unos 75, 80 hombres vestidos con indumentaria militar o paramilitar tratando de emular al ejército mexicano. Y todo apunta, según fuentes de la Sedena, a que esto está comandado por Juan Carlos González, el R3, que armó a este grupo, digamos que para amedrentar sobre todo a otros grupos delincuenciales. Incluyeron dron, edición de imágenes, la voz está grabada claramente en un estudio, es decir, está sobrepuesta sobre el video. Uno de los videos se publicó justamente el 17 de julio cuando Fuentes de Inteligencia asumen que es el cumpleaños del Mencho. Entonces es una especie de celebración para su jefe y como para darle ánimos al grupo. El otro video va dirigido claramente contra uno de sus más acérrimos enemigos, el Marro, que todavía controla parte de Guanajuato, ahí por la zona de Celaya y compañía, con su cártel, el de Santa Rosa de Lima. No representan una amenaza para el ejército mexicano. En realidad ellos se mueven mejor en la clandestinidad. Es una contradicción que los grupos de narcotráfico estén visibles de esa manera. Esos vehículos deben haberse pintado y preparado unos días antes. La última referencia que tenemos de un grupo criminal que le metió inversión, tiempo, dinero y algunos profesionales que se prestan para hacer esas cosas, fue precisamente un grupo terrorista a partir de 2003, el famoso ISIS, el Estado Islámico. Esto va dirigido básicamente para redes sociales y para amedrentar a los otros grupos. El hecho de que un grupo criminal sea capaz, aunque sea de producir esto, para un fin propagandístico, nos debería de preocupar, porque tienen un territorio que dominan, tienen gente que trabaja para ellos y también debe de dar, debe prender alertas para todos los niveles de gobierno, tanto municipales como estatales y, por supuesto, federales. Veamos en su justa dimensión lo que significa este video de propaganda del cártel Jalisco Nueva Generación. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, nos vemos pronto.